Hola amigos, a esta hora nos trasladamos al estado Nueva Esparta, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, visita la comunidad Piedras Negras en el municipio Díaz de esta entidad. Veamos. Buenas tardes, cuando son las 4 y 50 de la tarde, el presidente de la República hace su llegada a la comunidad Piedras Negras, sector palotal, para dar inicio a lo que será la inspección o inauguración de las bases de misiones de esta comunidad. Como segundo día de actividades que realiza el gobierno bolivariano en la entidad regional, el presidente pues llega a este municipio, al municipio Díaz en la isla de Margarita. Como ven en sus pantallas a través de Venezolana de Televisión, el presidente saluda a la comunidad que se hizo cita a esta inspección o a esta visita que realiza el presidente como segundo día de jornada en la región insular. Información importante es señalar que esta base de misiones atiende seis consejos comunales, que conforman 1,210 familias, que se convierten en parte de estos seis consejos comunales. Forman parte de 4,840 habitantes que hacen vida en este sector. Esta base de misiones cuenta con atención médica, personal docente para atender a las niñas y niñas del sector, atención ciudadana junto a sus residencias, asimismo como salón de usos múltiples. Al presidente de la república lo recibe bien acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, lo recibe el gobernador del estado Carlos Mata Figueroa en compañía de la primera combatiente del estado Dinora Villasmil de Mata. Asimismo está la alcaldesa del municipio Díaz, Maricel Velázquez, junto al presidente del consejo legislativo José del Carmen Millán. También lo recibe en este momento el almirante Víctor Ortiz, jefe de la región estratégica de defensa integral marítima e insular. Allí está también la vicealmirante Elisa Diticio, comandante de la zona operativa de la defensa integral de Nueva Esparta y la vicepresidenta de la soberanía política, seguridad y paz y también ministra del Poder Popular del despacho de la presidencia Carmen Meléndez. Esta comunidad, estas bases de emisiones, es importante recordar que atenderá a seis consejos comunales que forman parte de mil doscientas diez familias que hacen vida en este sector, sector El Palotal, en el municipio Díaz. Esta base de emisiones contará con atención médica, personal docente para atender a los niños y niñas del sector, atención al ciudadano y salón de usos múltiples. Asimismo aquí se encuentra una comuna denominada Mar Bendito que atenderá las bases de emisiones de Piedras Negras y María Auxiliadora. Como vemos en las pantallas de Venezolana de Televisión, el presidente saluda al pueblo neoespartano, específicamente del municipio Díaz, que se hicieron cita para esta visita que realiza hoy el mandatario nacional en el estado bolivariano de Nueva Esparta. Con el presidente se encuentra el gobernador del estado, el general en jefe Carlos Mata Figueroa, la primera combatiente de la región insular Dinora Villasmil de Mata. Y el presidente se encuentra en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. Bueno, buenas tardes. Escuchemos palabras del presidente Nicolás Maduro. El barrio Piedra Negra, Piedras Negras, son varias piedras, Piedras Negras, la guardia, aquí en esta esquina de esta isla maravillosa de Margarita, estado Nueva Esparta. Nos quedamos ayer aquí trabajando hasta las cuatro de la mañana con el gobernador, gobernador en jefe. Y hoy hemos participado en varias actividades, venimos a inaugurar oficialmente esta base de misiones socialistas que ya está funcionando. Y tenemos que ponerla, como dice el gobernador, tenemos que ponerla cacherosa, pepita pues. Tiene que ponerse en pleno funcionamiento. Un saludo a todo el pueblo de aquí, de Piedras Negras, un saludo al pueblo de la guardia, aquí está su alcaldesa, Marisela, saludo, camaradas y camarados también. Aquí está la primera combatiente, The First Combat, presidente de la Asamblea Legislativa y todos los compañeros, los jefes militares de la Red de Oriente, de la SODI y bueno, de todos los componentes que hoy he estado en actividad. Hoy tuvieron una marcha de 11 kilómetros, 9 kilómetros, dentro del escudo bolivariano 2015. Ya vamos a dar información sobre el escudo bolivariano 2015. Desde aquí le mando una palabra de reconocimiento, el aplauso del pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Han estado 15 días en los ejercicios Escudo Bolivariano 2015 para hacer de nuestra patria una patria inexpugnable, que jamás la bota extranjera del imperio estadounidense pueda tocar la tierra sagrada de Simón Bolivar, jamás. Y lo tenemos que garantizar con la unión cívico-militar de la Fuerza Armada Nacional y el pueblo. Bueno, vamos a proceder oficialmente aquí, esta cinta está bonita. Bueno, que vengan varios niños aquí, las niñas, por favor, para que sean los protagonistas, niñas y niños. De la inauguración de esta base de misiones socialista, gobernador, por favor. ¿Qué nombre le ha dado el pueblo a esta base de misión socialista? Las comunidades, la base de misión de Piedras Negras. Pero deberíamos ponerle un nombre de un héroe o de una heroína de la patria. Vayan pensando pues y consulten al pueblo para ver qué nombre le ponemos de algún héroe de la patria, de alguna heroína. ¿Están de acuerdo? Bueno, hagan la consulta mientras dura esta jornada de visita casa por casa. Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Vamos a ver el nombre para que los conozcan. ¿Cuál es tu nombre? A mí también. Barro. ¿Tu nombre? Jesús. Luis David. María. Francisco. Jobe. Garceli. Du Greidy. Nicolás. ¿Y el chiquitico este? Jesús, se llama Jesús. Jesús, ¿y tú? Josué, el que te dé el sombrero. Ah, Josué, y el niño Carlos Mata Figueroa, aquí está pues. Y la niña Dinora. ¿Y tú cómo te llamas? Lindy. Lindy, qué bonito, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Silvia. La niña Silvia. Bueno, cuando yo diga el número tres, damos por inaugurada esta hermosa base de misión socialista, donde tiene que, aquí tiene que florecer la educación, el deporte, la cultura, ¿verdad? La salud, la vida, la felicidad de los niños y niñas. También de los abuelos y las abuelas, de madres y padres. ¿Están de acuerdo? Bueno, esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿verdad? Y entre todas. A la cuenta de tres, uno, dos y tres, queda inaugurada la base de misiones socialistas. La guardia de Piedra Negra, Piedras Negras, la guardia, Margarita. Un aplauso y un grito de los niños. Vamos a entrar, pues, con cuidadito todos. Vamos a entrar a esta base de misiones, gobernador Carlos Mata Figueroa. Tome la batuta, por favor. Bueno, presidente, tal como usted dijo, esta es una base de misiones socialistas que estaba activada, cumpliendo su trabajo, la brigada desplegada por todo este sector. Y se ha hecho un trabajo importantísimo. Aquí están, aquí están, presidente, los médicos, está alimentación, está la guardia del pueblo, está educación, cultura, deporte. Y, mire, se ha hecho un trabajo importantísimo. Esto cambió, presidente, desde que se hizo la base de misiones, esto se transformó. Bueno, la base de misiones, como saben ustedes, y deben saber la comunidad, tiene que ser un centro donde todas las misiones, grandes misiones, operen. La misión alimentación, la misión patria segura. Todas las misiones tienen que operar. La patria sigue. Viviremos y venceremos. Comandante jefe, pendiente coronel Lizardi Rojas Luis, comandante del destacamento este, el regimiento Nueva Esparta, la guardia del pueblo. Bueno, muy bien. Lizardi. Le informo que acá, en la base de misión socialista, Piedras Negras, nos encontramos la guardia del pueblo, un oficial subalterno, dos tropas profesionales, los hermanos cubanos de la misión cultura, deporte y... Correcto. Aquí en esta edificación, aquí viven y comparten, correcto. La base de misión está ideada para eso. Los tres módulos. Un módulo para que estén el personal que va a atender al pueblo y puedan compartir. Esta es la casa comunitaria, aquí vive el médico cubano. Correcto. Allá tenemos al de cultura y deporte, aquí viven los compañeros de nosotros de la guardia del pueblo. Correcto. Gracias. Coexistir, convivir, participar... Toda la guardia del servicio, luz, agua. De la comunidad. Y uno debe, bueno, este es el punto de partida, pero como todo en la vida, el punto de partida tiene que ser mejorado, tiene que ser integrado a la comunidad, lo más importante, y tiene que ser perfeccionado todos los días como funciona. Esto tiene que ser, la base de misión es una base para construir igualdad, felicidad, protección del pueblo. Para eso es la base de misión. Una base donde comience a operar desde la base todas las misiones, grandes misiones, todas, progresivamente. Actualmente están funcionando los espacios de misión Robinson, se ha ejecutado el censo de la misión en hogares de la parte, se está efectuando ahorita. Tenemos la de... ¿Y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? Barrio Nuevo Tricolor es la que hizo la edificación. Correcto. Y debe expandirse, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, alcaldesa, gobernador, debe... Hola, tú eres Yamersi. Bueno, Yamersi, toma tu micrófono, pues. Bienvenido a este... Hoy estamos de fiesta. Primer presidente que llega hasta esta comunidad. Mil agradecidos con usted, con nuestros alcaldes, nuestra alcaldesa, nuestro gobernador, porque, mira, esto es un sueño inmenso. Aquí nos dignificamos. Estamos buenos de fiesta, gracias a nuestro presidente, gracias a usted incluso. No puede estar en la entrada porque me tenían presa aquí, no me dejan salir. Esta base le habíamos colocado a Nicolás Maduro. No, 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 no. Le habíamos colocado por ser su primer proyecto. Pero ya aparecía en el sistema como piedras negras. Toda la comunidad nos los pidió, nos fuimos a asamblea y nos los pidieron. Y aquí se hace lo que diga el pueblo. Y si el pueblo lo pidió, hay que darle eso al pueblo. Pero en eso no, busquen un nombre de un héroe, una heroína. ¿Y cómo vamos en contra del pueblo si pidió que llevara el nombre de su presidente? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le decimos al pueblo que no? Después hablamos eso, no estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver el otro módulo. Bienvenido a aquí, bienvenido. Lo que le estaba diciendo a Lizardo, al teniente coronel de la Guardia del Pueblo. Un saludo a toda la Guardia del Pueblo. Sí, señor. Que hace una labor, es creación de nuestro comandante Chávez. El concepto de Guardia del Pueblo. Sí, señor. Ahora, hace falta tener plena conciencia de que el trabajo ahora es que empieza. Sí, señor. Y este es el punto de partida, un buen punto de partida. Un buen punto de partida. Buenísimo. Para arrancar y que todas las misiones hagan el milagro. El milagro del socialismo. Todas las misiones. Barreno, Bar Tricolor, ponga esto más bello. ¿Verdad? La misión alimentación comiencen a producir en la pesca más de lo que producen. Comiencen a instalar el sistema de distribución seguro de Pedeval, Pede Mercale. ¿Entiendes? Ya está funcionando Pede Mercal. Nos viene cada, semanalmente, cada 15 días. Bueno, me das una tremenda noticia. Sí, señor. Muy buena noticia. Está funcionando. Comience a funcionar Barrio Adentro. Y bueno, eso vaya expandiendo el tema de la salud. Y poco a poco, a ustedes mismos desde aquí, seleccionen los muchachos bachilleres que tienen la actitud, la vocación y puedan estudiar para médicos y médicas. Y pronto tengamos aquí ya muchachos graduados de Piedras Negras y de la Guardia como médicos de aquí. Sí, señor. Vamos a avanzar, pues. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga, pues. Y los cuide. Para adelante, pues. Mucha fuerza. Bueno, un aplauso para la Guardia del Pueblo. Y para la comunidad, vamos avanzando por aquí, hacia el módulo número 2, base de misiones socialistas. Yo digo que poco se conoce ahora todavía, a pesar de que hemos instalado decenas de bases de misiones socialistas. Tenemos que hacer un esfuerzo informativo, comunicacional, publicitario, para que las bases de misiones socialistas, como bases integrales de las misiones y grandes misiones, se conozcan, se asuman. Y yo llamo a todos los venezolanos, a todos, a todos. Profesionales, a la juventud. Es más, le hago un llamado a todas las religiones. A la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a los musulmanes, a los judíos. Bueno, la obra de Dios, ¿cuál es? No es servir al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Convirtamos las bases de misiones en un centro de amor al prójimo, de justicia social, de igualdad, de liberación, de la pobreza, de nuestra patria. Vengan para acá, a los curas. Todos, vengan para acá, para que ustedes vean lo hermoso que se siente hacer lo que Cristo Redentor nos manda hacer. Servir al humilde, proteger al pobre, vivir con él y crecer con él, con el pobre, con el humilde. Dignificar al pueblo, base de misiones socialistas. Ahora vamos al módulo múltiple. Vamos a cruzar aquí el módulo múltiple. ¿Cómo están ustedes? Esto está, camaradas. ¿Cómo está la lucha? ¿Cómo están ustedes? Las mujeres, la juventud. Bueno, un saludo a todos. Camaradas, magallaneros. Saludo a todas. Mujeres. Están en el censo de mujeres de la patria. Hogares de la patria. Decir hogares de la patria es casi decir mujeres de la patria. ¿Verdad? ¿Cómo marcha el censo? Lo están haciendo aquí. Está haciendo calorcito, ¿verdad? Ah, puras mujeres. Mujerero aquí. Ah, hasta el CNE está aquí inscribiendo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, este es un salón múltiple. Este es el único infiltrado aquí, mira. Y allá hay otro infiltrado. Mire, aquí tenemos primer lugar, para que sepa nuestra Venezuela que nos está viendo. En primer lugar, aquí tenemos el censo de hogares de la patria. En este censo, hogares de la patria, gobernadora, alcaldesa, vocera. ¿Yumerdi? ¿Ah? ¿Yumerdi? 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 Vente para acá. Aquí, hogares de la patria, está en el censo de activación. Ya hemos pasado las 100 mil familias en el censo de activación. Son las familias que tienen las necesidades que deben ser detectadas porque las tiene a esa familia en la pobreza todavía. Y nosotros tenemos que llegar al objetivo pobreza cero. Ahora, ¿qué necesidades tiene esa familia? En primer lugar, problemas en la vivienda. En segundo lugar, sus niños y niñas, ¿verdad? De repente una familia tiene 8 muchachos, 10 muchachos, 12 muchachos, ¿verdad? Se han visto casos. Levanten la mano la mujer de aquí que tiene más de 5 hijos. Toda. La que tiene más de 8 hijos. ¿Quién tiene 8 hijos aquí? Ah, bueno, no estamos, tampoco tanto, ¿verdad? ¿Cinco hijos tienen? Tú tienes 5. ¿Cómo te llamas tú? Vamos a saludarla aquí. ¿Cómo te llamas tú? Comandante Presidente, mi nombre es Petra Camejo. ¿Petra Camejo? Sí. ¿Tienes nombre de combatiente? Sí, señor, combatiente del municipio Díaz. ¿Ah? Combatiente del municipio Díaz. De Black First, la negra primera. Uh-huh. Petra Camejo. Vocera de la comuna Mar Bendito. Tiene 5 muchachos. ¿Qué edad tiene los 5 muchachos? El mayor tiene 24 años, el segundo tiene 19, el tercero tiene 17, el que le sigue tiene 15, y mi hijo menor, Jorge, tiene 14 años. Qué bueno, una escalera, una belleza, que Dios te lo bendiga. Amén, Presidente. Una belleza, tener 5 hijos, es verdaderamente una belleza. Uh-huh. Te felicito. Abogada egresada de la UVB, gracias a nuestro Presidente Chávez. Más nada, pues gracias a la revolución. Y aquí a nuestra alcaldesa que me ha ayudado y me ha atendido la mano, Presidente. Qué bueno, miren, entonces ustedes fíjense, you mercy. ¿Cómo? ¿Cómo decía? You mercy, you mercy. You mercy, tiene cara de you mercy, pues. Fíjense. El censo, ahorita me debe estar escuchando, Héctor Rodríguez, Vicepresidente, que anda a visita casa por casa, Andreina Tarazón, Ministra de la Mujer, que anda casa por casa, el gobierno anda en la calle con el pueblo. ¿Cuándo antes esto era así? Los que somos más creciditos. ¿Cuándo? Un presidente estaba casa por casa buscando los problemas del pueblo para atenderlos, atenderlos. Yo no les voy a decir que los problemas se solucionan de la noche a la mañana, ¿no? Mentira. Quien les diga eso los está engañando. Los asuntos los resolvemos con un esfuerzo de uno. El esfuerzo del gobierno, ¿verdad? Ya les voy a decir cuál. Y el esfuerzo de la familia, de la mujer. Yo no vengo a echarle cuento a quien lo sabe todo, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el esfuerzo de una madre para levantar a los muchachos. Cuando llora en la noche uno, llora en la noche el otro, que se cayó y se rompió un pie, tiene un esguince. Y para adelante todo el tiempo. Y la madre siempre tiene una sonrisa, ¿verdad? Y el amor. Por eso la gran misión Hogares de la Patria que yo he creado, tiene el objetivo de unir todas las misiones que teníamos. Madres del barrio. Hijos e hijas de Venezuela. Amor en mayor. Amor mayor. Parece que está la canción Dolor en Amor Mayor. En Amor Mayor. Creada por el comandante Chávez para nuestros viejitos, que no habían cotizado. ¿Verdad? En Amor Mayor es para los viejitos o las personas en edad de ser pensionadas que no habían cotizado. O no tenían las cotizaciones completas. Yo las tengo completas, por ejemplo. Yo tengo casi mil doscientas cotizaciones. Lo mínimo es setecientas cincuenta. O sea, cuando me llegue la edad, yo me puedo pensionar tranquilo. Porque bueno, he trabajado toda mi vida y he cotizado. Desde que era un muchacho, pues, de veinte años o menos. Ajá. Entonces, la gran misión tiene que detectar problemas que un muchacho no está estudiando, debe ponerlo a estudiar. ¿Verdad? Que la familia necesita ingresos porque no está trabajando nadie. Entonces, se le da su ingreso, su pensión, a quien lo pueda tener. Se le da la beca a los niños, hasta tres niños. ¿Verdad? Es una atención integral al hogar. Para que el hogar completo salga de la pobreza. Ya, salga. No vuelva a la pobreza. Quien no tenga vivienda, pero se le puede reconstruir allí con barrio no barrio tricolor, se la reconstruimos. Pero el que no se le puede reconstruir ahí, rum, gran misión vivienda Venezuela. Para eso es hogares de la patria. Para que los hogares, cuando nosotros declaremos un hogar, hogar de la patria, es un hogar atendido integralmente. Que salió de la pobreza ya. Para eso es este censo. Para activar hogares de la patria. Ahora, como decía, dice la Biblia que dijo el Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre. Y la mujer, agregaríamos ahora. No solo de pan vive el hombre. Estamos en Semana Santa. Mañana es Domingo de Ramos. ¿Verdad? No solo de pan vive el hombre. Quiere decir que el hombre vive de pan. ¿Verdad? Vive de tener una casa. ¿Verdad? Vive de trabajar. Vive de que sus hijos coman. Vive del estudio. Vive de todo lo que la revolución le está dando al pueblo. Desde nuestro comandante Chávez y ahora que yo continúo. Pero no solo de pan vive el hombre. Ni la mujer, ni la familia. Nosotros necesitamos formar valores. 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 Y hogares de la patria entonces tienen un componente educativo, cultural, formativo para todo el hogar. Para formar, ¿qué valores? La honestidad. La solidaridad. El amor a la patria. El patriotismo. El amor y el respeto a los símbolos. A la historia. La identidad con esta tierra. El amor con el futuro que tiene derecho a nuestra patria. ¿Verdad? Los valores que pudiéramos decir fundados en la solidaridad, en el cristianismo, los valores del socialismo. ¿Verdad? Los valores comunitarios. ¿Verdad? Respeten su familia, respeten a los mayores, respeten la comunidad, quieran a sus vecinos, estén pendientes de los problemas de los propios niños y jóvenes. Tienen hogares de la patria. Tienen dos componentes. Uno material, para superar la miseria y la pobreza material. Y otro espiritual, educativo, cultural, para superar los estragos del capitalismo en la pobreza espiritual. ¿Verdad? Aquello que dice, sálvese quien puede. Ah, sálvese quien puede. ¿Eh? O aquel que dice, no, porque yo era pobre, entonces me tocó traficar con droga y matar. No, ¿y por qué? No, no aceptemos eso. No lo aceptemos. No lo aceptemos en los que vienen creciendo. Y que ellos tengan conciencia crítica y digan, no a las drogas. No a los traficantes. No a los ladrones. No a la violencia. No a las armas. Desde chiquitos tengan conciencia crítica. ¿Qué es esto? Esto es una revolución. Hogares de la patria es una revolución. Para transformar toda la patria desde el hogar. Desde el hogar. Por eso es que me da mucha alegría que ustedes estén haciendo este censo. Mira, aquí hay otra Petra. Es el día de las Petras, que dice Yumersi. La patria es Robert Serra. Tenemos el grupo también de jóvenes de la patria. Robert Serra apoyando, apoyando el censo. Bueno, para que ustedes vean, la juventud trabajando junto al pueblo. Aquí está el almirante en jefe, no la había saludado. Ministro, venga para acá, gobernador. Gobernador está allá por ahí. ¿Ah? ¿Ustedes conocen al gobernador Carlos Mata Figueroa? Sí. El Cacheroso. Bueno, aquí tenemos el Consejo Nacional Electoral, Poder Público Constitucional, haciendo la tarea de inscribir, actualizar los datos, ¿no? De todos los venezolanos, venezolanas que viven en esta comunidad, preparándose para votar en las elecciones de la Asamblea Nacional. Todos los ciudadanos van a la base de misión, ahí tienen un punto de inscripción, de reubicación, etcétera, etcétera. El Poder Electoral Autónomo con sus funcionarios, dirigidos por la presidenta Tibisay Lucena, por los rectores, las rectoras, se le presta a la comunidad, le presta este espacio que le pertenece a la comunidad, para mandar un mensaje muy poderoso. Decirle a todos los vecinos aquí, mire vecino, la democracia no es votar cada cinco años, es verdad. La democracia es participar todos los días en las misiones, grandes misiones. La democracia es participar en las asambleas del Consejo Comunal, la democracia es participar en la solución de los problemas. Pero hay que prepararse, porque cuando hay que votar, hay que votar, para elegir el diputado, para elegir la alcaldesa, para elegir el gobernador, para elegir al presidente. Los felicito, mira, pura juventud, un aplauso a esta juventud. Isbeli Velázquez, Vázquez, la felicito. Mira la gorra que tiene, qué bonita, ¿eh? Mira la gorra. Carnaval turístico. ¿Cómo estuvieron los carnavales? Buenísimo, presidente. Acompañada a nuestro gobernador, nuestra alcaldesa, tuvimos el mejor carnaval revolucionario, lo tuvimos en el municipio Díaz. Eso, sí, eso fue, bueno, pues, se desbordó la gente, porque aquí en Nueva Esparta no hubo carnavales, nada más nuestro municipio revolucionario. Bueno, los felicito, pues. Sí. Saludos a los carnavales. Estamos en Semana Santa ya. Y por aquí, por aquí, tenemos lo que resume todo en esta hora de la patria. Aquí tenemos la recolección de firmas para yo entregarle, cuando vaya a Panamá, al presidente Barat Obama, por lo menos, El presidente Barat Obama derogue el decreto que declara Venezuela como una amenaza de los Estados Unidos. Venezuela no es amenaza ni de Estados Unidos ni de nadie. Venezuela es una patria de paz. Eso sí, independiente, libre, soberana y socialista. Es Venezuela. Venezuela, que se nos respete. Que se nos respete por lo que somos, bolivariana. Somos los hijos de Bolívar. Somos los hijos e hijas de Luisa Cáceres Arismendi. Yo lo dije ayer, lo dije ayer. Y sé que provoqué reflexiones, porque después en la madrugada estábamos hablando. Ustedes saben, levanten la mano todos los que nacieron de Margarita. Miren, Margarita, fue el primer lugar de toda América Latina y el Caribe que echó al ejército español y consolidó la independencia total en 1816. Fue Margarita. Pero no solo eso. Los imperios, en la siguiente imperio de Estados Unidos, el imperio inglés, el británico, los imperios europeos, el portugués, los holandeses, etc. Todos los imperios se vinieron a conquistar el Caribe. Todos. Todos. En el siglo XVIII y XIX. Y en el XX. Y ustedes ven, si vemos la historia del siglo XX, ponemos el mapa, no tenemos un mapa del Caribe aquí, isla por isla, lugar por lugar fue el conquistado, o por los ingleses, o por los holandeses, o por los portugueses, o por los Estados Unidos. Hace 100 años, un poco más de 100 años, le escamotearon la independencia a Cuba. Y entró el ejército estadounidense. Los Estados Unidos provocó la explosión de un barco de Estados Unidos llamado el Maine, en Cuba, y dijo que lo había explotado el gobierno español y metió todas sus tropas y se apoderó de Cuba. Y casi la convirtió en una colonia. Hasta que llegó Fidel y la liberó en el año 59. Ahora, todo esto, se los digo porque los imperios lograron conquistar todo el Caribe. Salvo, salvo un territorio del Caribe. Salvo la isla de Margarita. Salvo lo que hoy es el Estado, no es parta. Ninguno lo pudo conquistar. Nadie lo pudo conquistar. Nadie, nadie, nunca. O sea que ustedes son libres desde que ustedes conquistaron la independencia de sus abuelos, nuestros abuelos, hasta hoy. Y así ha sido siempre. Y así será por siempre. Por siempre. Así es. Así será por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Así que miren, aquí tenemos el cuadernillo. ¿Cómo te llamas tú? Play this. Play this. ¿Tú estás recogiendo la firma? Sí. Sí. Estamos recogiendo firmas para que Obama derogue el decreto hacia Venezuela, ya que nosotros no somos una amenaza, somos un país de esperanza. Más nada. ¿Y tú vas a firmar? Sí, ya firmé yo. Ya firmé, estoy firmando en contra del decreto de Obama. Está bien, ya firmaste. Por la paz, por la independencia. Bueno, yo esta firma tuya, ¿cómo te llamas tú? Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez, Enrique. Richard Rodríguez, Richard. Richard. Richard Rodríguez. Esta firma se la voy a entregar a Barack Obama. Pero además sepan ustedes, lo voy a decir ahora, me voy a sentar un ratico aquí a visitar una familia. Tenemos el apoyo del mundo entero. El primer apoyo de todos del ALBA. ¿Verdad? Permisito, aquí sí le metí un recado. Ah, porque estoy muy sudadito, pues. ¿Ah? No, no, después llegará poco a poco. Así está sabroso, así es sabroso. Lo que hay que abrir bien las ventanas. ¿Verdad? ¿No te parece? ¿Ah? Miren, como les estaba diciendo. Yo ahora voy a echar una conversadita. En una visita que tenemos aquí al lado, ¿verdad? Y voy a explicar. Tenemos el apoyo del mundo. Una cosa extraordinaria. Primero el ALBA. Todos los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Cuba, en primer lugar, en la vanguardia. Apoyando la independencia, la paz y diciéndole a Obama, deroga el decreto ya. Nicaragua, Bolivia, Ecuador. Todas estas islas aquí. Santa Lucía, Sankits al-Navis, Antigua de Barbuda, Granada. Todos, todos estos países hermanos que están por aquí del Caribe. Después surgió el documento de UNASUR. UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Doce países de Suramérica. ¿No? Guyana, Surinam, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela. De las doce países de la UNASUR. Apoyo restricto. Diciéndole a Obama, deroga el decreto ya. Eso no se había visto en la historia. Nunca. Los Estados Unidos cuando amenazaba un país, todo el mundo se echaba para atrás y los Estados Unidos entraba y daba un golpe de Estado. O metía a las tropas y sometía a los pueblos. Los asesinaba. Como hizo en República Dominicana en 1965, abril de 1965. Como hizo en Nicaragua. Como hizo en Panamá en diciembre del 90 y asesinó a 3.000 hombres y mujeres de un barrio llamado Chorrillo. En Granada, etc. Ahora, vino UNASUR. ¡Pum! Segundo. Tercero, vino la CELAC. Tremendo documento de la CELAC. La CELAC somos los 33 países de América Latina y del Caribe completo. Primera vez apoyando a Venezuela con todo. Primero dijeron, rechazamos el decreto. Y al final del documento dicen, le pedimos al presidente Obama que revierta, o sea que revierta, que eche para atrás el decreto y todas las medidas de supuestas sanciones. Ahora, a la exigencia nuestra que Obama derogue el decreto, se suma una nueva exigencia de la CELAC, que Obama no solo lo derogue, sino que lo revierta. Es más fuerte todavía. Lo que dijo la CELAC es más profundo, más fuerte y más contundente. Que Obama revierta el decreto. ¿Qué tal? Pero además, nos apoyaron en un documento en la ONU, el movimiento de países no alineados, 120 países del mundo. Y el movimiento G77 más China, nos está apoyando en este momento la China, Rusia, India, entre países del mundo, Indonesia, países muy grandes, los más grandes del mundo. África, toda África. Los 54 países de África nos están apoyando completico. ¿Qué les parece? El mundo entero reaccionó, se levantó una ola. Así que tu firma, Richard, aquí, tu firma hace historia, oíste. Cuando tú firmas, estás escribiendo la historia del siglo XXI. Porque quien firma, no solamente es una firma, quien firma se compromete de corazón a defender la patria, a defender la paz. Y a decirle Obama, lo voy a decir en inglés, y lo dicen conmigo, Obama repeal executed order now. Mira, ya todos sabemos en inglés. Bueno, gracias, gracias. La juventud. Gracias, camarada. Richard, gracias. Bueno. ¿Dónde está el cacheroso? Vamos, pues. Un micrófono para el cacheroso. Gracias, pues. Que Dios las bendiga. Bueno, que Dios las bendiga. Cacheroso, te doy la palabra. Presidente, que es importantísimo la experiencia de esta comunidad con la llegada de nuestra base de misiones socialistas. La comunidad ha tomado esto con, bueno, como si fuera de, como de ellos, ¿qué? Como es. Y, bueno, ha entrado en una etapa de conformación, de, bueno, de revisar vivienda por vivienda con todas las misiones socialistas y los voceros y voceros para ver cuáles son las problemáticas de cada uno de los que viven en esta comunidad. Correcto. Aquí estamos entrando al módulo de la salud que debe ir gobernador, alcaldesa, comunidad, debe ir equipándose un día aquí, un día allá, los equipitos necesarios para atender al pueblo. Aquí están las médicas, ¿verdad? Hola, vamos a ver, con el permiso de ustedes. Aquí está fresquecito con este aire. ¿Cómo te llamas tú? Doctora Griselda Aguilera Domínguez. ¿De dónde eres tú? De Holguín, de la provincia de Holguín. De Holguín. Allá nació Fidel, en Virán. En Virán nació nuestro comandante invicto Fidel. Oye, Holguín. Holguín. Yo estuve una vez por Holguín. ¿Verdad, Silvia? Una vez estuvimos en Holguín hace tiempo. Es bellísimo. Ustedes saben que los orientales de Cuba hablan muy parecido a la forma de hablar aquí de Venezuela. Allá en Cuba nos confunden con orientales. Y aquí nos confunden con venezolanos. Bueno, somos un solo pueblo al final. Cuba y Venezuela, un solo pueblo. ¿Y tú de dónde eres? De La Habana. ¿Qué parte de La Habana? Del 10 Mero, San Miguel del Padrón. Bueno, dale un saludo. Te están viendo ahorita en La Habana, por Telesur. Un saludo para todo el pueblo allá mío. ¿Y tú de dónde eres? De Granma. Granma. Granma queda al final en la esquina oriental de la isla. Al lado de Guantánamo, ¿no? Entre Guantánamo y las Tunas. Algún día conquistaremos Guantánamo. Algún día Estados Unidos tendrá que entregar la base militar de Guantánamo. Porque eso es territorio cubano. El territorio cubano, sí mismo. Tú vas a ver que lo vamos a lograr. ¿Qué edad tienes tú? 27. Bueno, tú lo vas a ver clarito. Yo también lo voy a ver. Pero vamos a ver el día que el pueblo cubano, América Latina y el Caribe, recuperemos Guantánamo para Cuba. Lo verás. Y tú te llamas Ludis. Ludis Marín. ¿De dónde eres? San Espíritu. San Espíritu. Eso es una provincia central. Sí, en la provincia. Rumbo a Oriente. Así mismo es. Es una provincia muy bonita. Ahí queda Trinidad. Yo soy trinitario. ¿Tú eres trinitario? Es una de las zonas más bonitas que hay en el continente. Está conservado de manera original. Ahí filmaron parte de la película Bolívar. Bolívar, el hombre de las dificultades, que recientemente se estrenó con Roque Valero, de Luis Alberto Lamata. ¿Qué haces tú aquí? Yo soy el coordinador de los dos municipios, o sea, del CDI y el que atiende a todos los consultorios. Qué bueno. Bueno, para que nuestro pueblo vea el milagro que ha logrado el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Es una alianza de paz, de vida. Esto lo fundó Chávez y Fidel. Que es decir, lo fundó Bolívar y Martí. Porque es el espíritu de Fidel el espíritu de Martí. Y el espíritu de Chávez el espíritu de Bolívar. Y los dos juntos el espíritu fundido de dos libertadores. El apóstol de Cuba y el libertador Bolívar. Fidel y Chávez. Mucho decir, es la historia. Decir Bolívar, Martí, Fidel y Chávez es la historia. De lucha, resistencias, victorias, esperanzas, amor. Y aquí, mira, aquí están los rostros de los hijos de Fidel, de Martí, de Bolívar y de Chávez. Gracias por darle tanta salud y amor a nuestro pueblo. Gracias, gracias. Señor presidente, nosotros estamos muy contentos de contar con la presencia suya aquí. Y le decimos que los médicos cubanos, en representación del pueblo cubano, de nuestro comandante en jefe Fidel y de nuestro presidente Raúl, hoy estamos aquí, en cualquier condición y bajo cualquier circunstancia. Que viva Cuba, que viva el ALBA, que viva la revolución de América Latina y del Caribe. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, miren. Presidente, aquí está completo todo el equipamiento de esta base de emisiones. Correcto, está ripostando el gobernador. Y todos los médicos, la delegación cubana está en completico también. Edel Viltres Ruiz. ¿Cómo está, presidente? Por aquí yo atiendo las misiones de cubanos y la misión médica aquí en el Estado. Y al lado del gobernador Mata y el sistema de emisiones estamos llevando a cabo la gran obra, como usted dijo ahora mismo, de Bolívar y Martí, nuestro comandante Fidel y Chávez. Bueno, y usted y Regula delante en la vanguardia. Es verdad. Y seguimos con esto. ¿De dónde eres tú? De Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, centro de Bolero, Guaguancó, la música. Uno camina por la ciudad de Santiago y de una esquina a otra lo que escucha es música, poesía, baile. La trova, ¿verdad? Cada gran gestión es. Bueno. Mucha historia en Santiago, la cura de la revolución. Así es, mucha historia. Los saludo, William Calderón. Y cardiólogo. 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 Llevo dos años trabajando aquí en la isla. Y radicamos en el centro de alta tecnología de Nueva Esparta. Y los fines de semana venimos a dar jornadas médicas, atención aquí a las comunidades, sobre todo de extrema pobreza, donde ya vemos al paciente en su comunidad. Y los citamos después para hacer los estudios que, por supuesto, se hacen en nuestro centro de alta tecnología. Bueno, realmente eso jamás existió. Y debe ser el sistema integrado, el nuevo sistema público de salud. Salud. La salud, sin lugar a dudas, no puede ser una mercancía. Porque la salud es la vida. Es como que uno tuviera que pagarle a alguien en el mundo para poder nacer. Imagínense ustedes que privatizaran el derecho de nacer. Cualquiera piensa, no, eso es una locura. Claro que es una locura. Pero pensar que la salud sea una mercancía y que se comercie con eso para que una persona pueda tener su corazón sano, no. Bueno, también es una locura y se impuso. El capitalismo lo impuso como normal. Así como existió en el pasado el esclavismo. Entonces era normal que nuestros abuelos negros fueran esclavos y fueran explotados y asesinados. ¿Verdad? Eso no es normal ahora. Nadie lo aceptaría. Todos nosotros nos opondríamos con nuestra propia vida. Bueno, la mercantilización de la salud como derecho humano forma parte de esas concepciones esclavistas, de esas concepciones, lo podríamos llamar como anti-humanas, no humanas, no humanas. Así que de verdad, les agradezco la labor humana que ustedes están haciendo. ¿Tú desde qué parte de Cuba eres? Santiago, soy gastroenterólogo. Gastroenterólogo, yo tengo un problemita por aquí. Oíste, ya vamos a verlo. Bueno, de tanto trabajo y del mal comer, ¿verdad? Bueno, que Dios los bendiga, pues. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias. Bueno, para que ustedes vean la belleza que quiere una foto. Venga, pues. Ah, mira. Vente, Silvia, una foto. Mira, una gastroenteróloga, Silvia. Para que nos vea ahora. Bueno, aquí estamos. Mata Figueroa, toma la batuta. Bueno, presidente. Seguimos en la... Seguimos en la base de misiones. Sería bueno que usted también oyera al jefe de las misiones, domingo, que le explicara lo que se ha hecho. ¿A qué casa vamos ahora? Bueno, gracias, gracias. ¿Usted dice dónde? Mire, así como esta base de misión, en todo el país, en todos los municipios, gobernadores, gobernadoras que trabajan, están construyendo este milagro. Miren el milagro que uno se encuentra aquí. Los médicos, cardiólogos, médicos generales, atendiendo al pueblo. ¿Y cuánto le cobran los médicos aquí? ¿Cuánto le cobran los médicos aquí? La salud es un derecho, es un derecho. ¿Qué dices tú? Para reunión. Ese es otro barrio que está cerca aquí también. Bueno, vamos a verlo ahorita, pues. Quédense aquí que ya vamos a hablar contigo. Te quedas ahí con propuestas concretas. Ya vamos a hablar. Estoy de acuerdo. Vamos a hablar. Bueno, saludo al pueblo. Mira, puras mujeres, juventud. La juventud. Vamos entonces. Aquí es la casa, que por casa. Camarada, Dios los bendiga. Pues un saludo a todos y a todas. La base de misión socialista. Ahora vamos al cazacasa. A nivel nacional, el cazacasa se está desarrollando hoy. Vamos a decirlo desde aquí. El cazacasa se está desarrollando en todo el país. Yo estuve viendo la transmisión de Jorge Rodríguez con la canciller Delsi Rodríguez en Ruperto Lugo, en Caracas. Quiero anunciar que hoy el último corte de cuenta que se hizo el mediodía ya llegamos a 4.500.000 firmas del pueblo venezolano por la paz diciéndole a Obama deroga el decreto ya. Vamos rumbo a las 10 millones. Vamos a ver cómo llega el corte de la noche porque la gente está recogiendo casa por casa gobernadores gobernadoras, dirigentes líderes protectores lideresas VCH que me escuchan los CLP consejos comunales gran pueblo patriótico casa por casa vamos a tocar puerta a escuchar y a recoger con la firma del pueblo la voluntad mayoritaria ampliamente mayoritaria que a Venezuela se le respete y los Estados Unidos derogue y revierta el decreto ya. Felicitaciones al pueblo también llevamos más de 4 millones de tweets récord del mundo vamos al récord mundial ya vamos tras el récord mundial de los tweets vamos entonces a entrar a la casa de la familia Villaruel ya vamos a saludar para que no se nos vaya el sol el sol bueno vamos a entrar a la casa y no tienen un un patio para que vayamos a ¿cómo estás? ¿cómo te llamas tú? Gumercinda Gumercinda que bueno estar aquí gracias por recibirme por abrirme la puerta estamos felices y contentos aquí que bueno yo estoy feliz también y contento que dan bonito esos aretes bien bonito te felicito bueno está toda mi familia y todos los amistos ¿dónde están? están allá atrás vamos para el patio vamos pues ¿tú saludaste a Cilia? sí mira Cilia sí aquí está la foto de la familia Gumercinda mira Gumercinda esta foto sí es bonita vale estos son mis nietos estos son los nietos de Gumercinda aquí hay un sobrino aquí hay un sobrino este es un nieto y hasta mi mamá y mi papá que ya murieron ya ¿sí? ¿qué año murieron? bueno mi papá tiene 10 y mi mamá tiene 7 bueno lo disfrutaste bastantes años sí qué bonito hay que disfrutar los padres y la madre quien tenga su padre vivo y su madre disfrútelo hasta los 100 años si viven 100 años es una de las cosas más bellas que hay aquí está tu esposo tus hijos aquí está en el patio de la casa mire tú estás sabroso aquí ¿cómo están ustedes? vamos a saludarlos epa ¿cómo estás tú? ¿quién eres tú? oye es igualito a ti oíste mira tiene la cara vale ¿cómo te llamas tú? Moisés David Moisés David tiene nombre bíblico Moisés que levantó las aguas para pasar con el pueblo israelí de Egipto hasta las tierras sagradas y después le tocó migrar otra vez con las 12 tribus hacia allá dicen que murió por allá por Cachemira y está su tumba en Cachemira de Moisés el profeta tiene cara el profeta vale y con esa gorra ¿tú tienes bicicleta? sí ¿sabes manejar bicicleta? sí ¿tienes problemas de diabetes? bueno bueno tienes que comer sano aprende a comer proteína tienes que comer 6-7 veces al día tienes que tratar de no comer muchos carbohidratos hacer ejercicio y poco a poco algún día aparecerá la medicina en los próximos años y te curará perfectamente tú vas a ver ¿oíste? mucho deporte tienes que hacer y comer al momento en el momento a sus horas bueno que Dios los bendiga pues la hija dame un beso pues el nieto usted es más grande ¿y ese copete? ¿qué edad tienes tú? 12 está en la edad de crecimiento ¿no? va a ser alto ¿no estás jugando a báquetbol? sí ¿sí? ¿qué juega? yo sé pero ¿qué posición? estás aprendiendo a jugar ¿y tú? ¿eres niñita también? sí ¿qué edad tienes? 15 15 está grande también una vecina ¿cómo se llama la vecina? Ana Villarruel Ana Villarruel mi primera hija esta es tu primera hija bueno gracias tu mercinda gracias gracias mira y ahora vamos al patio un rato bueno ahí en el patio tengo una conversación pendiente con el general en jefe Vladimir Padrino López está esperando un pase que le voy a dar vamos mire tenemos un 4 aquí y una charrasca ¿quién va a tocar aquí? este es mi esposo este es tu esposo ¿cómo te llamas tu esposo? Genaro ¿cómo estás Genaro? mucho gusto ¿cómo estás? ¿está el segundo o tercer hijo? más chiquito más chiquito José Hernández y este está cómodo aquí el nieto mira tiene una carta mira ¿está para mí? ¿seguro? vamos a guardarla aquí para leerla ahora hermana ¿cómo está la mujer? bien ¿todo bien? bueno vamos a sentarnos un ratico ¿verdad? ¿dónde me toca a mí? ¿ah? ¿aquí? gobernador ahí gobernador en jefe bueno vamos a dar un aplauso al gobernador vale que está aquí bueno mira comercinta comercinta ¿qué tienes aquí tú en el patio? un micrófono por favor ayúdame Tomás ¿qué tienes aquí? bueno unos animalitos ahí ¿qué animalitos tienes? este uno un pavo unos paticos y unos pollitos que compré a mi hija hoy para matarlos pero como usted sabe no los pude matar bueno ¿está pendiente? ¿y gallina? no ¿está pendiente usted? a usted ¿y gallina? no ¿no tiene gallina? está bien ¿y ese pavo lo están engordando ¿para cuándo? para diciembre ¿desde ya? está bien ¿y quién prepara el pavo aquí en diciembre? la muchacha la muchacha ¿cómo lo preparan? bueno ¿lo emborrachan primero? sí ¿con qué? sí ¿con vino? ¿o ron? con vino con vino ¿le echan su... claro porque la piel absorbe y agarra el sabor y después le hacen el relleno ¿queda bueno? sí bueno en diciembre manda un poquito con el gobernador ¿ah? ¿mata Figueroa? ¿para la casa? ¿seguro? bueno aquí estamos visita casa por casa esa tiene que ser la labor de todo el que sienta la patria aquí estoy yo con el gobernador mata con la alcaldesa Marisela con el pueblo la Jubechelo CELEPEL consejos comunales con la gente que tenemos que sentir la patria en lo profundo y la patria hay que irla sembrando y cosechando y cuidando ¿verdad? nuestro comandante Hugo Chávez permitió que la patria naciera se refundara otra vez y la echó a andar para el siglo XXI yo lo he dicho tantas veces hay que ahora nos toca a nosotros Carlos Mata Figueroa que tuvo también la fortuna de trabajar al lado el comandante Chávez nosotros estamos marcados por la vida y la historia tenemos que ser leales al pueblo a la historia a Chávez de aquí hasta el último suspiro por allá dentro de 100 años que nos toque respedirnos de aquí ¿verdad Kumersinda? sí dentro de 100 años que nos toque irnos de aquí nosotros podamos decir cuando estemos allá ya despidiéndonos decir misión cumplida he sido leal con Chávez con mi familia con mi patria con mi pueblo misión cumplida Dios dame tu bendición y Dios diga desde por allá amén véngase para acá amén ganarse el cielo ¿verdad? ganarse el cielo con trabajo con amor con solidaridad ten la seguridad que con odio individualismo mezquindad nadie se gana el cielo sí es más vive en el infierno aquí en la tierra quien vive de la mezquindad del individualismo del chisme de la intriga de la maldad del odio vive su propio infierno aquí quien vive de la solidaridad y del amor vive desde aquí feliz vive su propio paraíso nuestro paraíso por eso estamos tratando de construir el paraíso aquí en la tierra con el socialismo yo quiero que alguien me explique por qué esto por aquí esto es una sorpresa almiranta esto es una sorpresa quien trajo esto por aquí que símbolo tiene además del adorno por allá está escalona va a cantar el príncipe del llano bueno vamos a entonces gobernador matafigueroa cuántas bases de misiones socialistas tenemos en el estado bolivariano de Esparta y en qué momento ya las tenemos listas yo quiero hacer algunos anuncios pero quiero primero esa información sí presidente nosotros tenemos 10 bases de misiones listas desde el mes de noviembre en el estado bolivariano de Esparta las 10 que nos ordenaron de acuerdo a los estudios que se hicieron en cada uno de las comunidades de nuestro estado y era donde existía pobreza extrema todavía existe pero estamos trabajando y esto ha significado un cambio importante de la llegada de las bases de misiones de estas comunidades y como usted dice es el inicio es el inicio para salir de la pobreza y por supuesto este pueblo defiende tanto su base de misiones este es un ejemplo presidente nosotros estamos dentro de un parque nacional este espacio y bueno por ser parque nacional no debería construirse más nada aquí sin embargo aquí había mucha mucha pobreza 160 familias aproximadamente en 6 consejos comunales que aquí convergen más de 4 mil personas en en 1200 familias y este pueblo esta comunidad defendió su base de misiones hasta que lo logró por supuesto todo el apoyo del gobierno nacional el gobierno regional el gobierno municipal un solo gobierno como usted lo vive diciendo trabajando por nuestro pueblo logramos que esto sea hoy una realidad con la ayuda de ellos de los voceros de nuestro pueblo mire las misiones el trabajo que han hecho las misiones y aquí se han hecho un levantamiento completo presidente ya sabemos cuáles son los problemas que existen en esta comodidad cuál es la cantidad de vivienda que necesitamos hacer modificar o sea con barrio nuevo barrio tricolor que vamos a hacer los servicios que aquí se necesitan bueno ha sido un trabajo importante bueno hogares de la patria viene a culminar prácticamente todo este trabajo y ahora casa a casa para verificar todos esos datos de la información que hemos recogido por eso estamos presidente bien contentos bien motivados por esto esto ha sido un éxito la base de misiones y quiero decirle que yo arranque ya con la ayuda de todos mis alcaldes de bolivarianos las nuevas bases de misiones de los nuevos urbanismos tengo 15 presidentes y lo tengo 80% listo a pedir que usted diga la orden o la termino la orden está dada a terminarla pues con toda fuerza miren yo yo voy a ser flexible este micrófono creo que no funciona con la fuerza del otro yo voy a ser flexible con el gobernador Mata Figueroa le voy a dar un mes si en un mes ya como creo que lo va a ser termina todas las bases de misiones socialistas el estado Nueva Esparta va a tener derecho a un premio un gran premio de una gran obra que le vamos a dar al pueblo de Nueva Esparta que dice mira ese cielo tan hermoso benditos por el cielo la Virgen del Valle que está ahí ahí está la Virgen con su bendición bueno vamos a hacer un pase especial allá en el fuerte Guaycaipuro allá está el general en jefe Vladimir Padrino López hoy ha culminado 28 de marzo verdad sábado 28 de marzo ha culminado los 15 días del despliegue del despliegue que hemos hecho del ejercicio escudo bolivariano 2015 producto de bueno los planes de defensa que tenemos de manera regular yo como presidente comandante en jefe le di la orden al comandante estratégico y a la fuerza armada nacional bolivariana que desplegáramos todo el escudo bolivariano como un ejercicio de entrenamiento y sobre todo de preparación para la defensa armada y no armada de la patria quien quiere la paz debe prepararse para la paz quien quiere la paz debe garantizarla y si Venezuela es la tierra hermosa del libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez aún más debemos prepararnos porque Venezuela es y va a ser independiente libre soberana y nuestra y nuestra de Venezuela de los venezolanos no va a haber imperio que quiera venir a qué a robarnos a saquear el petróleo y las riquezas no eso se acabó el tiempo de los imperios se acabó listo pum se fue el tiempo de los imperios lo que estamos viendo son los extertores del principio del fin del imperio estadounidense lo digo estamos viendo los extertores del principio del fin del imperio estadounidense así arme guerras en el mundo para tratar de imponer un poder y una fuerza que debe quedar en el pasado debe lo único que debe imponerse en el mundo es el derecho internacional el respeto entre los países la convivencia pacífica la coexistencia entre distintos modelos ideologías religiones cultura el diálogo de civilizaciones eso es lo que debe imponerse en el mundo la paz la democracia el respeto humano como decía el y primera en la canción verdad para que sea humana la humanidad ese es nuestro proyecto el mundo humano el mundo pluripolar el mundo multicéntrico así que yo ya veo ahí en las cámaras ahí veo en las cámaras el general Vladimir Padrino López en uno de sus lados ahí está el almirante Jairo Avendaño más atrás está el general que fue jefe de la casa militar de nuestro comandante Ornella Ornella Ferreira son los que puede observar desde aquí puro hijos de nuestro comandante Chávez orgulloso patriota de la Venezuela bolivariana bueno general en jefe ministro del poder popular para la defensa vamos a hacerle un balance a toda nuestra Venezuela y al mundo que nos ve a través de Telesur vamos a hacerle un balance de este escudo bolivariano 2015 que ha permitido fortalecer la unión cívico-militar que ha permitido desplegar y fortalecer el apresto operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana pero lo más importante ha permitido demostrar la moral y la disposición de defender la patria que tienen los soldados y la soldada de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana adelante general en jefe buenas tardes mi comandante en jefe muchísimas gracias por ese contacto que usted hace con nosotros Chávez vive aquí estamos los soldados de la patria de nuestra fuerza armada nacional bolivariana mi comandante en jefe en este campamento ubicado en el fuerte Guaycaipuro aquí en los valles del Tui iluminado como siempre por el pensamiento la acción de nuestro libertador Simón Bolívar por la acción revolucionaria y las ideas de libertad del generalísimo Francisco de Miranda que hoy está de cumpleaños 265 años de existencia vive entre nosotros y también bajo la iluminación de nuestro comandante supremo Hugo Chávez aquí está ondeando este estandarte de nuestro comandante supremo en este campamento que lleva su nombre en honor a su memoria siempre siempre lo recordamos el soldado el pedagogo el educador el hombre del terreno el táctico el estratégico muchas cosas nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez a esta generación y a las que vienen también es un ejemplo histórico que se va a proyectar de generación en generación el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar retomado por nuestro comandante Hugo Chávez y bueno mi comandante en jefe le digo que estamos aquí para darle cumplimiento de orden orden cumplida hemos finalizado como usted ya ha mencionado una primera fase de todo este periodo de adiestramiento que hemos iniciado que lo hemos denominado de acuerdo a sus instrucciones escudo bolivariano han sido aproximadamente 256 ejercicios de carácter específico y conjuntos en nuestra fuerza armada nacional bolivariana el ejército bolivariano haciendo operaciones ejercicios terrestres con sus unidades blindadas su artillería de campaña unidades de infantería mecanizada infantería motorizada nuestra armada bolivariana con sus unidades de superficie en todos nuestros espacios acuáticos la fachada atlántica la fachada caribeña y también su infantería de marina proyectada en los espacios continentales de nuestro territorio y bueno también nuestra aviación militar bolivariana la guardia nacional bolivariana haciendo ejercicios de orden interno de movilización de las comunidades a sitios seguros de la población no combatiente y también bueno debemos decir nuestra milicia bolivariana que ha tenido un protagonismo especial se han sumado mi comandante en jefe aproximadamente 40 mil milicianos y milicianas nuevos registrados en los últimos 15 días motivados ¿por qué? motivados por la efervescencia el patriotismo aquí en el pueblo de Venezuela y por donde nosotros caminamos aquí entre los soldados lo que brota por los poros de nuestra piel es precisamente patriotismo patriotismo es la patria o es nada como decía el mismo Francisco de Miranda es independencia o nada independencia o nada y aquí estamos mi comandante en jefe hoy comenzamos una jornada aquí en Fuerte Huaycaipuro visitando los modernos equipos de la defensa aeroespacial integral modernos equipos desde la defensa que antes no teníamos y que gracias a nuestro comandante Hugo Chávez ha repotenciado y equipado nuestra fuerza armada dignamente son equipos de última tecnología y me atrevo a decirlo mi comandante en jefe son equipos que nada tienen que envidiarle a ningún sistema de defensa aérea en el mundo son de fabricación rusa como usted lo sabe y hemos verificado aquí en el terreno la experticia el nivel de adiestramiento y de cohesión que tienen los oficiales las tropas profesionales las tropas alistadas de esta brigada en específico la que tiene su sede aquí la brigada de defensa aérea central que está bajo el mando del general de brigada Teixeira Díaz yo desde aquí los felicito porque nos ha conmovido nos ha motivado con su alto nivel de patriotismo y además el alto nivel de experticia y adiestramiento que ha demostrado en el día de hoy y después nos trasladamos mi comandante en jefe aquí al polígono polígono donde se está ejercitando la 31 brigada del ejército bolivariano que está al mando del general de brigada Bernal Martínez general bolivariano y conduciendo pues el periodo de adiestramiento individual aquí me acompaña el comandante general del ejército el comandante de la armada de la aviación militar de nuestra guardia nacional bolivariana de la milicia bolivariana el comandante de la defensa aeroespacial viceministros inspector general de la fuerza armada nacional bolivariana jefe del centro de doctrina generales almirantes y junto aproximadamente mil quinientos hombres hombres y mujeres de las distintas unidades de esta brigada cadetes también de la academia de formación de oficiales de tropa aquí presentes aquí presentes yo si usted me lo permite mi comandante en jefe darle la palabra al comandante general del ejército para que nos resuma brevemente el ejercicio de infantería mecanizada que hemos realizado en el día de hoy infantería mecanizada en el ataque usando armas individuales colectivas de apoyo de fuego las armas principales secundarias de nuestros carros de combate nuestros modernos carros de combate yo quisiera que el comandante general nos hiciera un breve comentario del ejercicio del ejército específicamente que en el día de hoy hemos realizado habida cuenta de que hemos realizado hoy ejercicios en Zulia en Lara junto a nuestra gobernadora Estela Lugo que desde aquí le mandamos un saludo y la felicitación por sentirla muy comprometida con la defensa integral de la nación en Falcón en Lara en Apure en Yaracuy en Margarita allá donde usted está hemos realizado ejercicios de diversa naturaleza diversa índole pero quisiera que el comandante general nos explicara brevemente el ejercicio que hemos conducido en el día de hoy para que dé algunos detalles del mismo adelante compañero Izquierdo Torre muy buenas tardes mi comandante en jefe un saludo a Bolivariano para usted para los hombres y mujeres de la fuerza armada que nos escuchan que sirven a la patria bajo la bandera de la república y su escudo y un saludo en especial para el pueblo de Venezuela que hemos jurado defender efectivamente el ejército bolivariano que usted comanda en jefe por instrucciones de nuestro ministro de defensa comandante estratégico operacional en el día de hoy designó al comando de la 31 brigada de infantería y sus elementos de combate para conducir un ejercicio de fuego de real donde se simuló un ataque traicionero contra la integridad territorial de la república bolivariana de Venezuela y estas tropas fueron misionadas para ejecutar un ejercicio de defensa diaria empleando para ello elementos de infantería con apoyo de servicios de combate y apoyo de fuego con sus armas de tiro curvo y fuego rasante medios antitanques y medios de destrucción de elementos enemigos armas defensivas que utiliza el ejército venezolano para la protección de la república una vez rechazado el ataque enemigo empleamos medios acorazados muy modernos de fabricación rusa que están bajo el comando y control de la 31 brigada de infantería para contraatacar contra los medios blindados enemigos expulsarlos del territorio nacional y de una vez al desembarcar las tropas que van dentro de estos vehículos de transporte personal reconquistar territorio patrio que ha sido sonlayado y proponer de una vez la integridad de la frontera venezolana este ejercicio se condujo mi comandante en jefe con fuego real en un ejercicio de doble acción empleando los medios disponibles para el ejército disponibles por parte del ejército bolivariano y conducir de esta manera las órdenes que usted nos dio a través de nuestro comandante estratégico operacional sin novedad mi comandante en jefe así es mi comandante como usted puede ver en las imágenes están nuestros vehículos de combate nuestros carros de combate dotados de un impresionante poder de fuego y lo más importante usted lo ha dicho hemos verificado la moral el estado combativo la disposición combativa de nuestros soldados soldados venezolanos los mismos que hace 200 años libertaron a Venezuela vencieron el imperio más poderoso del mundo el imperio español así porque esos mismos soldados esa misma sangre está corriendo hoy por las venas de todos los otros el soldado más antiguo usted como comandante en jefe hasta el último recluta que tenemos aquí en este campamento del contingente de enero 2015 estamos dispuestos a dar la vida como lo hemos jurado por la Venezuela pero la Venezuela bolivariana revolucionaria independiente soberana quiero decirle a mi comandante en jefe que hemos movido o movilizado bueno aproximadamente 30 mil hombres activos de la fuerza armada pero también se han movilizado el mismo número de milicianos es decir podemos contabilizar 60 mil hombres y mujeres y algo importantísimo mi comandante en jefe usted lo mencionaba hace rato es la conciencia que hemos tomado bajo el efecto de la unión cívico-militar para desarrollar los ejercicios independientes de independencia es decir aquellos que conforman y le dan forma a los órganos de dirección de la defensa integral así porque aquí estamos mi comandante en jefe firmes decididos dispuestos también con un arma en la mano un lápiz un bolígrafo estamos desarrollando en todo el territorio nacional sumados a la campaña que usted ha iniciado dignamente por la soberanía y la independencia y la dignidad del pueblo de Venezuela vamos a firmar estamos firmando por ese decreto irresponsable e inmoral del gobierno de los Estados Unidos cuando pretende hacer de Venezuela una amenaza aquí estamos mi comandante en jefe muchísimas gracias por el pase los soldados de aquí les decimos Chávez vive independencia y patria socialista venceremos mi comandante en jefe adelante siempre venceremos muchas gracias nos sentimos no puedo decir otra palabra me siento y nos sentimos orgullosos de la fuerza armada nacional bolivariana que tiene la patria hoy nunca antes desde la independencia habíamos tenido una fuerza armada con la moral la preparación la doctrina el concepto el apresto operacional el sistema de armas que tiene hoy Venezuela tenemos que hacer nuestra patria una patria inexpugnable nada ni nadie la puede tocar nunca ni hoy ni mañana y cada día que pase compañeros oficiales almirantes mayores generales general en jefe generales oficiales superiores subalternos de los cuatro componentes de la milicia nacional soldados soldados de la patria milicianos milicianas compañeros jefes de la red y regiones de defensa integral compañeros y compañeras jefas y jefes de la SODI la zona de defensa integral de la Javi compañeros comandantes de los componentes mayor general izquierdo torre los felicito por su moral su entrega su trabajo permanente su compromiso con la patria mayor general eutimio criollo y la aviación militar bolivariana escudo protector del aire de los cielos de la patria el almirante Jairo Avendaño de nuestra gloriosa armada bolivariana de Venezuela también escudo protector de nuestros mares aquí estamos en la isla de Margarita aquí estamos en el centro del mar caribe venezolano nuestro americano este mar caribe no le pertenece a los gringos ni le tendrá que pertenecer nunca a ningún imperio este mar caribe le pertenece a Venezuela a los margariteños a las margariteñas al pueblo mayor general Néstor Reverol Torres de nuestra gloriosa guardia nacional bolivariana de la guardia del pueblo está en todos lados trabajando con su moral con su nueva doctrina con su disciplina mayor general Robio Silva comandante de la milicia nacional bolivariana que lo vemos todos los días armando dirigiendo cuerpos de combatientes milicianos territoriales bueno los felicito verdaderamente ahora hacer el balance yo voy a esperar el informe general he estado recibiendo informes todos los días de el despliegue ha sido impresionante el despliegue de verdad hoy nos hemos desplegado con más conciencia de lo que es la misión de defender el territorio de defender al pueblo de defender la paz de defender la integridad hoy tenemos más conciencia mucha más conciencia que nunca antes de lo que nos estamos jugando de lo que se está jugando con la independencia de Venezuela con la paz y la integridad Venezuela nació como república como república anticolonial antiimperial así que sentirse venezolano y venezolana uno debe sentirse como un independentista uno debe ser antiimperialista decir venezolano decir venezolana es decir hombre o mujer antiimperialista porque nacimos nosotros con el espíritu anticolonialista antiimperial y decir fuerza armada nacional bolivariana es decir fuerza armada nacional bolivariana antiimperialista ningún imperio debe penetrar jamás nuestra fuerza armada máxima vigilancia máxima disciplina máxima subordinación a la gran causa de la patria independiente libre soberana a la gran causa de la revolución bolivariana del siglo XXI ese es el legado del comandante Chávez yo tengo aquí en mi lado como saben ustedes al gobernador del estado no de Esparta él llegó ayer estábamos hablando en segundo año en la academia alguien que fue después ministro de defensa casi le corta la carrera a Mata Figueroa casi le cortó la carrera por una arbitrariedad y bueno Dios puso su mano y lo salvó y siguió su carrera entonces anoche en la madrugada me decía y de cadete a general en jefe así fue llegó a general en jefe por su trabajo su moral su entrega de verdad fue ministro de defensa y comandante estratégico operacional igualmente que lo es hoy padrino de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y vivió los años donde todo este sistema de armas todo el nuevo concepto militar toda la nueva doctrina nació Mata Figueroa es partero de esta nueva etapa de la historia de la Fuerza Armada yo quisiera un comentario de Mata Figueroa porque él estaba emocionado aquí no cabía en el cuerpo tenía ganas como de gritar yo quiero un comentario de este hombre del pueblo que de Margarita llegó a general en jefe Mata Figueroa gracias presidente que uno se siente verdaderamente orgulloso de ser soldado de la patria de Bolívar al ver ahí esa muchachada que Chávez tanto hablaba ahí están los generales los oficiales las tropas de Chávez las tropas de Bolívar el ejército de Bolívar y que orgullo padrino generales oficiales todos que la doctrina bolivariana la doctrina nuestra la estemos aplicando como es fue la orden que nos dio Chávez y hoy podemos decir con orgullo que tenemos una fuerza armada bañada y fortalecida en principios y en valores una fuerza armada cada día más unida bueno como dice nuestro presidente Nicolás Maduro y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana una fuerza armada que es más leal que nunca más leal con su pueblo más leal con su gobierno más leal con su con su héroes que por aquí pasaron y dieron todo por eso muchachos que orgullo verlos ahí trabajando por nuestra patria mis felicitaciones a todos aplauso ahí están la doctrina bolivariana chavista militar de Venezuela es una doctrina eminentemente humanista pacifista no es imperialista si pusiéramos pelo a pelo a comparar la doctrina militar de los Estados Unidos y la doctrina y el concepto estratégico militar de Venezuela son uno es el sol y lo otro es la oscuridad nosotros somos el sol nosotros no tenemos planes para conquistar pueblos en el mundo nosotros no tenemos bases militares en ningún lugar del mundo ni tenemos planes para tener bases militares en ningún lugar del mundo nosotros no tenemos planes para bombardear a nadie en este mundo no tenemos planes para conquistar colonizar dominar a ningún pueblo ni de Asia ni de África ni de América Latina nosotros no formamos a nuestros militares para que se crean superiores a los pueblos y militares de otros países del mundo no nosotros formamos a nuestros militares y nuestra fuerza armada para defender la tierra venezolana para defender la historia venezolana para garantizar la integridad territorial de Venezuela para garantizar la paz y la soberanía de Venezuela así de sencillo ahora yo le digo a ellos al general Kelly del comando sur general Kelly ocúpese de los pobres en su país deje de estar opinando de Venezuela general Kelly no le corresponde a usted general de la guerra vaya a Manhattan para que vea cuánta gente muere de frío en las calles vaya a Boston para que vea cuántos pobres ha acumulado Boston Chicago hoy ahora mientras ustedes gastan miles de millones miles de millones de dólares en balas en misiles en armas miles de millones los Estados Unidos gasta cada vez tiene más pobres cada vez tiene más gente sin casa cada vez tiene más muchachos sin escuela cada vez tiene más gente enferma en las calles se multiplicó por dos en la última década los pobres en Estados Unidos no se metan con Venezuela aquí en Venezuela tenemos un dicho que yo creo que no tiene traducción dejen quieto a quien quieto está ¿cómo se puede traducir eso? be quieto dejen quieto a quien quieto está somos un pueblo de paz no queremos violencia ni guerra no, 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 no lo que queremos es paz para construir la felicidad del pueblo ahora ejército bolivariano armada bolivariana aviación militar bolivariana guardia nacional bolivariana milicia nacional bolivariana pueblo de Venezuela unión cívico militar alerta todo el mundo pendiente que las aguas las tierras de esta Venezuela sagrada nunca jamás sean hoyadas por la bota del extranjero imperialista nunca jamás que en eso se nos vaya la vida esta tierra es libre y los problemas de los venezolanos son nuestros problemas los resolveremos nosotros aquí pues ya es un problema nuestro que nadie se meta en nuestra casa sagrada que es Venezuela y estar preparado la alianza que hoy tenemos para la defensa con Rusia ha pasado a un nivel superior y pronto seguirán llegando equipos para defender a Venezuela igualmente con la República Popular China y el presidente Xi Jinping también hemos sellado acuerdos estratégicos en materia de defensa de actualización de tecnología de sistemas de armas ¿para qué? para que nuestra fuerza armada esté preparada bien preparada para proteger a nuestro pueblo yo también quiero darle la palabra a una mujer que así como el general en jefe Mata Figueroa le correspondió una etapa de parto de la nueva fuerza armada a esta mujer también es la primera almiranta en jefa de la historia de Venezuela Gumercinda ¿qué te parece? la primera almiranta en jefa Genaro y los hijos de Gumercinda y Genaro pero también fue la primera ministra de defensa de la historia es una mujer patriota es almiranta pero viene del llano o sea viene del llano pues conoce el llano su poesía la tierra viene de la tierra de donde nuestro comandante Chávez Hugo Chávez y luego se fue por los mares del mundo almiranta hoy es ministra de la presidencia y parte del equipo del alto mando político militar de la revolución bolivariana nuestra almiranta en jefa ¿qué siente almiranta querida compañera Carmen ¿qué sientes cuando ves esta fuerza armada que hoy tenemos cuando ves desplegada este poderío esta capacidad de defensa que tiene nuestra patria compañera Carmen gracias mi comandante en jefe de verdad que yo me siento orgullosa orgullosa de haber dirigido la fuerza armada nacional bolivariana nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana hoy unida al pueblo cuando el comandante Chávez hace 15 años nos sacó a la calle nosotros ahí vivimos una experiencia muy bonita ese contacto con el pueblo ese contacto que nos hizo vivir otras cosas que no vivíamos dentro de los cuarteles cuando el comandante Chávez sacó el Bolívar 2000 a la calle allí nosotros vimos otra cosa esa solidaridad con nuestro pueblo y eso es lo que nos ha hecho que nuestra unión cívico-militar está más fortalecida el pueblo nos quiere y ver aquí a todos los compañeros desplegados en este ejercicio adiestrándose adiestrándose porque nosotros tenemos que estar preparados ante cualquier injerencia y así tenemos una fuerza armada capacitada adiestrada fortalecida trabajando en el orden interno ejerciendo soberanía por aire mar y tierra y también en el desarrollo nacional participando activamente en el desarrollo nacional me siento orgullosa de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y aquí estamos mi comandante como lo dice nuestro pueblo rodilla en tierra fusil al hombro y bayoneta calada para enfrentar cualquier injerencia del que se le ocurra hollar a nuestra patria así que felicito a todos mis compañeros que se están adiestrando allá y a mi compañero padrino López y a todo el alto mando militar por esa fuerza que tienen en el adiestrarse para defender a nuestra patria bueno un aplauso así hablan las mujeres yo quiero que el almirante Víctor Ortiz jefe de la región estratégica de defensa integral marítima insular también nos dé su comentario del escudo bolivariano bueno de todas las tareas como está la moral y como está la preparación de nuestra fuerza armada en esta región tan importante para la soberanía del país adelante almirante bueno muchísimas gracias mi comandante jefe efectivamente en estos últimos 15 días siguiendo sus instrucciones y habiendo recibido la orden de operaciones del comando estratégico operacional nosotros hemos estado efectuando distintos y diversos ejercicios militares y cívicos militares en la región marítima e insular en el día de hoy culminamos esta fase esta primera fase del ejercicio escudo bolivariano con una marcha administrativa que fuimos al punto más alto que tiene la isla de margarita 954 metros hicimos un entrenamiento buscando esos objetivos primero el entrenamiento físico pero allí logramos que todas las unidades que tenemos acá en el estado no esparta absolutamente todas 31 unidades tanto unidades estrictamente carácter militar para la defensa como la unidad administrativa participaron allí pudimos nosotros demostrar y ver la cohesión el espíritu de cuerpo el sentido de pertenencia de nuestros soldados estamos dispuestos preparados nos tocó en este momento y esta hora defender nuestra patria y sus intereses y en eso estamos hemos visto a nuestros soldados altamente dispuestos a hacer cumplir el juramento que hicimos al momento de nosotros hacernos soldados defender nuestra patria con nuestra vida si fuese necesario y también recordamos dando la arenga a nuestro personal que llevamos con nosotros el ADN de la sangre de nuestros libertadores hoy cumpliéndose los 265 años del natalicio de ese grande de los grandes como fue el generalísimo Francisco de Miranda y almirantísimo Francisco de Miranda recordamos con nuestros soldados que no somos somos un pueblo de libertadores y hemos salido cuando hemos salido hemos precisamente salido a llevar libertad y paz a los pueblos del mundo y a los pueblos hermanos somos una esperanza para nuestro pueblo y para el mundo mi comandante jefe muchas gracias almirante Víctor Ortiz jefe de la región estratégica de defensa integral marítima insular bueno me han propuesto algo you lazy jeje 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 je merci me han propuesto que hoy dado que estamos inaugurando esta base de misión socialista y es el cumpleaños 265 del americano más universal que ha existido en tres siglos le pongamos el nombre de base de misión socialista generalísimo francisco de miranda a esta base de misión que opina aprobado aprobado vamos a hacer un mural hermoso de francisco de miranda de paso que es generalísimo y almirantísimo y es almirante va a estar frente al mar pues para que salga el espíritu mira por allá y después lo van a ver por aquí caminando no se asusten cuando lo vean no tenemos miedo así es me lo saludan de mi parte bueno compañeros compañeras ahí está una belleza esta es esas son las tetas de maría guevara verdad la canción de alí primera tetas de maría guevara compay alimentan la esperanza caray esperanza somos esperanza somos el futuro somos la patria libre somos la patria soberana bueno hemos tenido una buena jornada de visita casa por casa bueno tiene que seguirse desarrollando tenemos que dar el ejemplo todos casa por casa escuchar con paciencia atender siempre decir la verdad siempre comprometerse con la verdad cuando se puede se puede y hay que hacerlo cuando no se puede hay que planificarlo y también hay que hacerlo quizás es más difícil algún tema un problema resolver tarda más tiempo pero siempre con la verdad la mentira es de ellos la derecha la antipatria la verdad es nuestra y con la verdad somos capaces de conmover el mundo general Vladimir Padrino López comandante general de los cuatro componentes de la milicia nacional bolivariana comandantes de la red la orden está dada seguir desplegando la capacidad defensiva y fortaleciendo el apresto operacional de la fuerza armada nacional bolivariana preparen el informe final para que en los próximos días hagamos una reunión del estado mayor conjunto de la fuerza armada ampliado y veamos los resultados veamos dónde están las fortalezas dónde están las nuevas oportunidades dónde están las debilidades dónde están las necesidades y con el corazón de patriota vayamos a resolver los problemas que haya que resolver con corazón en primer lugar con moral y bueno cuenten ustedes queridos hermanos de la fuerza armada con todos los recursos que la patria lo tiene el primero de todos el recurso del amor y los recursos materiales para seguir fortaleciendo creciendo y consolidando esta extraordinaria e histórica fuerza armada nacional bolivariana que tenemos que viva la unión cívico-militar que viva la unión de la fuerza armada nacional bolivariana que viva el legado militar de hugo chávez que viva el pensamiento militar de simón bolívar que viva la historia militar de la patria bueno despido el pase allá en el fuerte huaycaipuro huaycaipuro en ese fuerte también aparece el espíritu huaycaipuro caminando entre la montaña y ahí se están durmiendo los soldados y pa 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 le tocan la espalda ¿tú crees que es mentira que te ríe? es verdad ah pues lo despiertan le dan por la nuca pa 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 despierta a vigilar bueno estamos muy felices de estar en casa con Mercinda de Genaro de su familia le doy las gracias por haber permitido llegar hasta aquí pido perdón por cualquier molestia que haya podido ocasionar y me siento muy feliz de compartir este solar este patio este atardecer aquí en Margarita hemos estado dos días día y medio maravilloso ayer estuvimos con los pescadores pescadoras impulsando decisiones me informa el ministro Carlos Osorio vicepresidente de seguridad y soberanía que hoy se han desplegado por todo el país la feria socialista del pescado y ha sido un éxito total la gente feliz comprando su pescado para Semana Santa es una costumbre que viene de la iglesia católica española por aquí tenemos a un intelectual de España que ha estado en Venezuela ha estado por aquí en Margarita dando clases en la universidad ¿no? se trata de Eduardo Alfredo Serrano siempre le digo Eduardo Alfredo Serrano es uno de los economistas intelectuales europeos más estudiosos de la economía y los fenómenos del siglo XXI que están surgiendo viene de recorrer Sudamérica Alfredo viene de recorrer Sudamérica debatiendo los modelos económicos ha editado un libro un libro maravilloso pensamiento económico de Hugo Chávez creo que es el libro más completo sobre el pensamiento económico de nuestro comandante y bueno está aquí Alfredo Alfredo viene hablando de un concepto que es muy importante la teoría el conocimiento es muy importante él viene hablando del estado de las misiones que en Venezuela se está construyendo algo nuevo que tiene impacto económico impacto social impacto moral humano así como en Europa después de la última guerra europea llamada guerra mundial se constituyó el estado del bienestar fue una respuesta a la unión soviética y al socialismo de entonces en Venezuela el comandante Chávez fundó con las misiones y grandes misiones el estado de las misiones que es una respuesta muy venezolana muy latinoamericana a la pobreza secular a la desigualdad a la miseria que nos acompañó durante 200 años ¿verdad? yo quisiera que me hiciera un comentario aquí en la casa de Gumercindo de Genaro aquí en esta esquina de esta isla maravillosa de Margarita nos hiciera un comentario sobre todo esto que usted como intelectual economista estudioso de este siglo XXI ha visto y encontrado en Venezuela bienvenido buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches Genaro por hacerlo tan fácil estar en una casa tan ajena y sentirse tan 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 cómodo lo de las misiones hoy es cuando más contento me quedo porque el concepto estado de las misiones es lo que acabo de ver ahí al lado esas son las misiones y porque es un concepto distinto es porque justamente en un año donde caen los precios del petróleo donde todo el mundo económico está nervioso en Venezuela es una realidad que se puede ver ahí al ladito son misiones porque no pide permiso al capital transnacional no pide permiso al fondo monetario internacional no le pide permiso a ningún tipo de imperio solo le da respuestas al pueblo y esa es la diferencia del estado de las misiones respecto al estado del bienestar de hecho yo hoy me preguntaba si el capitalismo hubiera querido o sabido hacer este tipo de base de las misiones ¿por qué? porque todo lo que no se compra ni se vende no le interesa al capitalismo y es más porque en lugares donde hay poca población el capitalismo no ve rentabilidad y en cambio el socialismo sí y esa es la diferencia y esa es la esencia del estado de las misiones aquí en Venezuela gracias gracias de España también investigador europeo y anda en el debate público en el debate por la verdad como dicen por ahí la verdad nos hará libres dice el cristianismo desde las catacumbas decían los cristianos hace dos mil años la verdad nos hará libres y después dijo el gran líder de la independencia de la república oriental del Uruguay José Gervasio Artiga con la verdad ni ofendo ni temo la verdad es la verdad y esta es la verdad de Venezuela es la verdad de un pueblo que está dispuesto a ser libre en todos los sentidos y dimensiones de la vida humana liberarnos de la pobreza liberarnos de la explotación del capitalismo liberarnos de los mafiosos y parásitos liberarnos del imperio estadounidense y ser libres y felices el destino de Venezuela está escrito y el destino nuestro es la libertad la felicidad el socialismo así lo decreto desde esta esquina del barrio las piedras negras en la guardia Margarita desde la casa de Gumercinda y Genaro que Dios bendiga al pueblo de Venezuela buenas noches buenas tardes y que la semana santa siga llegando con su espiritualidad con sus bendiciones y su amor a todo el pueblo de Venezuela hoy se movilizaron un millón quinientos cincuenta mil personas se movilizó 26% más gente que hace un año quiere decir que este año vamos a romper récord de turismo nacional e internacional está llegando mucha gente de afuera aquí en Margarita están llegando charters de Europa de Colombia de Brasil Venezuela es un país que tiene todo para el crecimiento el desarrollo y la prosperidad y lo vamos a lograr ya saben a los que me escuchan por radio a los que me ven por televisión corran la voz todos a cuidarse en semana santa a ser felices a compartir en familia vamos cerca me dice aquí la primera combatiente Cilia Flores no la había saludado un aplauso para Cilia vale no la había saludado estamos llegando cerca a las cinco millones de firmas esto es la defensa integral de la patria la defendemos con firma la defendemos con voz la defendemos con la verdad la defendemos con el canto con la cultura y la defendemos con las armas si fuese necesario defenderla con las armas por aquí me dicen que vamos a proceder a regalar los cuatro hemos traído hemos traído este cuatro que tocas tú ven acá para que tú veas alguien que agarre este micrófono aquí bueno el general en jefe siéntate ahí agarra aquí general ¿cómo te llamas tú? Brian ¿tú sabes tocar? trae un cuatro pues para decir Brian sabe tocar mira esta canción que yo sé tocar ¿cuál es esa? el cantar tiene sentido el cantar tiene sentido entendimiento y razón la buena pronunciación la buena pronunciación la buena yo lo digo esta canción le gustaba mucho al maestro Prieto Figueroa y en esta zona también ¿de dónde está el cuatro de Brian? aquí está el cuatro mira cuatro bonitos vale ¿tú sabes tocar? ¿qué sabes tocar? enséñame la canción el canta otro ¿qué otra canción te sabe? ¿qué otra canción te sabe? enséñame otra mira ese sabe la misma que yo mira ¿y no te sabes un pajarillo? ¿no? vamos a cantar un pajarillo el príncipe del llano The Prince on Plain lo llaman en Estados Unidos agarra aquí pues ay pajarillo pajarillo que cantas por donde quieras vamos a oír el cantar pa' cantarle a Venezuela la tierra que pare machos y no se dan donde quieran de esos que arriesgan la vida cuando toca defenderla como lo hizo Bolívar el que libertador fuera que luchó a capa y espada por defender nuestra tierra nosotros que no podemos hacerlo como lo hiciera vamos a hacerlo cantando pero con voz altanera que retumbe los caminos que recobra las fronteras por mantener en alto y fijar nuestra bandera ya que desde muy pequeño nos recorre por las venas amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela ¡Arta! ¡El Príncipe del Llano! bueno aquí nos quedamos cantando en el patio de Gumercinda de Genaro ahora sí nos despedimos por ahora pero no para siempre que Dios bendiga a Venezuela ¡Hasta la victoria siempre! bien escuchábamos palabras del Presidente de la República Nicolás Maduro Moro de esta manera quedó inaugurada oficialmente la base de Misiones Socialistas de Piedra Negra General Francisco de Miranda en el municipio Díaz sector Palotal base para construir igualdad y protección del pueblo que atenderá a mil doscientas diez familias realizando justicia social y la liberación de la pobreza extrema dignificando al pueblo neospartano durante la visita del presidente por la sala de usos múltiples se realizó el censo hogares de la patria que atiende a las familias con necesidades de pobreza extrema bien y con esta información entonces retornamos el pase a Caracas bien agradecíamos a nuestra compañera Elizabeth Zambrano por la información una nueva base de misiones queda instalada el día de hoy se trata de la base de misiones generalísimo Francisco de Miranda ubicada en la comunidad Piedras Negras Estado Nueva Esparta con esta información nosotros despedimos este contacto en directo no sin antes invitarlos a que continúen compañía venezolana de televisión de televisión